¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva! En estos momentos en Cuba hay más de 100 presos políticos. De ellos, 55 son miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Cabe resaltar el número de coordinadores que han sido encarcelados, entre los que resalta Víctor Campas Almenare, coordinador de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Campas Almenare, junto a sus activistas, ha protagonizado varias acciones pacíficas en pos de la libertad de nuestro pueblo. ¡Para la oposición! ¡Respeto! ¡Viva el pueblo de Cuba! ¡Viva! Por estas acciones ha sido detenido, multado y en estos momentos encarcelado arbitrariamente. Se encuentra en la prisión conocida como Aguadores, en la provincia antes mencionada, aún en espera de juicio.